Amigos y suscriptores de YouTube, el día de hoy bienvenidos al segundo episodio de la guerra de los clones Quédate porque el día de hoy les voy a enseñar algo que no pensarías que clonaran Amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a un video más y en esta ocasión Con mis nuevos bigotitos, yo sé que a muchos les caga, pero a mí me encanta Ya casi somos 100 mil, así que te invito a que le des like, suscríbete, comparte, mándaselo a todos tus amigos y demás Para llegar a esa placa que no pondremos ahí porque se va a cagar toda, la pondremos en el revisionario Y el día de hoy te vas a decir, ¿por qué estás en el taller haciendo una revisión de guerra de clones? Bueno, porque el revisionario está ocupado, por eso, pero bueno Los amigos de Knives MX me mandaron para poder hacer este video realidad Esta chulada que tenemos aquí, no se las voy a enseñar más La vamos a comparar con la que tenemos allá Y si tú crees, si tú crees que alguien como a mí Con experiencia, con 30 años de coleccionista de cuchillos y navajas Más o menos 8,5 de cuchillero y demás ¿Le pueden clavar a un clon? Sí, me lo clavaron No va a dar nombres Compré en redes un Kershaw Cuando lo vi, se veía perfecto Me lo entregaron casi casi como en esquina Así afuera de una tienda de estas de conveniencia La vi, me pareció perfecta No la encontraba en ninguna parte Así que decidí comprarla por las redes Y a lo largo del uso Empezó a tener cosas que dije Esto está raro Pero no les digo más Vamos a verlo Quédate al final Porque hay regalo de los amigos de Knives Y hay promoción Así que quédate al final Porque hay una muy buena sorpresa Bueno Aparentemente Dos Cajas iguales Pero empiezan a haber diferencias Colores Un poquito de texturas Y aparece la primera diferencia Una está marcada en Estados Unidos La otra no Vamos por aquí Fíjense Una tiene estos patrones No digo que todas las que tengan este patrón Sean falsas Pero Vean la diferencia Y Viene marcada A mí me ha tocado comprar Kershaw originales A Kershaw directamente Que no vienen marcadas aquí Pero les quiero dar Este punto de vista Para que lo puedan Comparar Ahora Vamos a abrirla Esta es la original Obviamente Esta aquí tiene Esta leyenda Se trata de una Launch 10 Esta me la mandan Los amigos de Knives MX Y esta de venta Vean esta chulada Bueno Ahorita vamos aquí Aquí viene el manual Si se dan cuenta Fíjense Aquí el manual dice Sobre las navajas automáticas Pero no viene la foto Como tal del modelo O sea No quiere decir Eso Esta es una bolsa De plástico Tiene su silica Para que no genere humedad Y Vean esto No suena Ahí está Vean el detalle De esta navaja A mí me encanta Este es su botón Obviamente es automática Hay que presionarlo Para poderla cerrar Y tomar fuerte Porque la patada Está buena Y ahí está Bueno Ahorita las vamos a comparar Ahora fíjense En esta Yo la abrí La revisé Obviamente Esta ya es usada Pero Así venía Para empezar Escuchen Este es el ofán No traía silica Ahorita vamos con ella Aquí Información importante De los cuchillos Kershaw Hay un tema Muy importante Aquí Estas navajas Automáticas Están prohibidas En algunos estados De los Estados Unidos Por lo tanto Por ley Si debieron Haber mandado Uno que es Automático E importante Un warning Enorme O sea Una advertencia enorme Al igual que Estar marcada aquí Lo indica la ley Entonces En esta Ya que hay algo raro Lo mismo Aunque no viene La navaja Como tal En los ángulos Toda la cosa Pero Vienen Modelos muy viejos Por ejemplo Es la Crayo Mi primera Kershaw Y demás cosas Que dices Pudieron haber caído En manos Diferentes Y Clonarlo Aquí el tema Vean esto Se abrió No se abrió Escuchen Va de nuevo Ven A la primera No queda Ahora Todas las Kershaw Que tienen Esta símbolo Están hechas En Estados Unidos Todas Y esta No viene marcada La caja El símbolo De los Estados Unidos De la bandera Perdón Debidamente Marcada Bueno Tiene pequeñas Imperfecciones Como lo podemos ver Aquí en la fibra De carbono Vieron que como Que se levanta Escuchan Bueno Esta no tiene Fibra de carbono Pero vean Los detalles Súper Bien Cuidados Súper Bien Cuidados Bastante Bien Alineada Esta Está Hacia la izquierda ¿Se dan cuenta? Y el tema Que me dijo Que me hizo saber Que esto no era original Bueno El primero es que No abre de una Ahí sí Pero vean esto Kershaw Nunca te manda O las puntas No sé si se puede ver ¿Se dan cuenta? Que está Hacia un lado Ahí está Bueno Pues esos son detalles Son detallitos Obviamente Es una pieza Que Este Bueno Pues si a mí Me la pudieron clavar Ni modo Pues hay que Hay que comérsela Como tal Y Los amigos De Knives Nos mandan Esta Para que pudiéramos Hacer la comparación Para que ven El sistema Me van a decir Oye video Pero no puedes comparar Las dos Espérense Las dos son Mismo launch Tienen mismo sistema Y fueron lanzadas Son de la misma familia Entonces Los sistemas Tienen que funcionar Igual Las cajas Tienen que ser igual Marcadas De la misma forma Fíjense aquí La original No trae Ese tipo de Botoncito Ya vieron Que es así Un pivotito Ahí Original viene Con este Que es Más alargado Y del otro lado Tiene la forma Hexagonal Y viene Al ras Aquí No viene al ras Obviamente Pues aquí Está guardada Pero No viene al ras Por aquí Ya la levanté A ver si se puede Volver a levantar Ahí está Y esto es lo que Les digo Esto no es fibra De carbono Ni a madrazos Y si se dan cuenta Cambia Ahí está Pues una Pequeña desilusión Aún así Yo a todas las quiero Son mis hijillas Son mis partes De colección Aprendizaje Que me costó Carísimo El aprendizaje Bueno Pues ahí está Y los amigos De Knives Ahora sí que Abran la descripción De este video Ahí voy a dejar La frase Que es el cupón Que tienen que aplicar Una vez Que tengan El monto Que dejo En la descripción Del video Creo que son 1500 pesos Con esos 1500 pesos Después de que los tienes Agregas la frase Y agregas este Para que Se te vaya Totalmente gratis Si tienes dudas Abre la descripción Del video Ahí viene Toda la descripción De cómo Hacer válido Y este es el Nacho El Nacho Nacho El tío Nacho ¿Qué es el Nacho? Ven esto Esto es una coquetería La verdad Ahí está Es un destapador Y pasa desapercibido Lo puedes traer En la maleta Puedes viajar Con él Lo puedes llevar De viaje A donde tú quieras A donde vayas Ahí está El buen Nacho Libre Y pues este Se va a ir De regalo Con los pedidos Superiores A 1500 pesos Aún así Abre la descripción Del video Ahí vienen Todas las reglas Viene todo Y demás Bueno Pues aquí están Las dos Las dos Son a 0154 CPM 154 A 0 de batalla La evolución Del 440C Aguanta bastante bien Bastante inoxidable Este Se afila Se afila bastante bien Pero La duda De siempre Creemos que esto Tiene ese acero Esa es la duda Que siempre tenemos Ahora Les voy a decir algo Que siempre se los he dicho La intención De estos videos Es que Tú sepas Tu herramienta Hasta donde puede ir La decisión De comprar un clon O no Es totalmente tuya Lo que se me hace Una pasadez De lanza Una cosa Que es muy descarada Es que te vendan Al precio De un original Que son bastante Costosas Esta de rondar Sobre los 2000 pesitos Esta Costó Ya vieron Ahí está No se abre completa Miren La voy a empujar Hacia atrás Ahí está Esta Es muy vistosa Muy bonita Pero costó Sobre 2800 pesos Mira Si alguien me hubiera Llegado y dice Cuesta 600 Cuesta 300 400 pesos Y dices Ya está en ti La decisión Sabes que es un clon Y decides Si lo compras O no Pero Como clon Tienes Tus bemoles Sabes que esto No te va a durar O no va a llegar Como un original A fin de cuentas Es tu dinero Compra lo que quieras Haz con él Lo que quieras Es tu decisión Solamente El afán De estos videos Es saber Hasta donde Va a llegar Tu herramienta Hasta donde Debes de confiar Oye Yo la quiero Para la colección La quiero tener Pegada a una vitrina Que vengan mis amigos Y que Se den un quemón No quieres gastar Más allá Adelante Oye Yo la uso Para darle caña Aguas Sabes que esta Le puedes dar caña Pero bueno Esta guerra De los clones Es para que ustedes Se vayan Ir dando cuenta De que cosas Hay clones Hay clones De Kershaw En otras Les enseñé Que hay clones De Benchmade Que va más allá Y hay clones De Medford Y hay clones De miles De marcas Que iremos viendo Poco a poco Pero déjame En los comentarios Tu que opinas Tu comprarías un clon Yo sé Que hay países Donde Por el precio De una de estas Como una familia Por un mes Ok Cada quien Es capitalismo A fin de cuentas Así es Una de estas Puede costar 100 dolaritos Y una de estas Puede costar 10 dolaritos Bien Tu sabes Hasta donde llega Mi humilde opinión Es para que Comprarte Un desarmador Clon De Plomo Donde vas a ver Que la primera vuelta Como es plomo Se va a voltear Si lo que tu Estás buscando Es una navaja Una herramienta De corte Inviertele Si ya la vas a invertir Inviertele inteligentemente Si no Si la quieres probar Quieres decir Ay pues vamos a ver Si funciona o no Bueno Quédate ahí Pero Lo interesante De esta navaja Es Como vamos a afilar Esa navaja Cuando lo necesite Así que Así que Déjame en los comentarios Si quieres que afilemos Esta navaja Y a ver Como nos la apañamos Para afilarla Pero Ustedes tienen La última palabra Así que Ya saben Se irían por esa O no Es su decisión Amigos Como siempre les digo Mis queridos filosos y filosas No se corten Bye Chau 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 ¡Gracias!